Hoy vamos a probar trucos de Minecraft que no conocías Pero antes de esto tenéis que reventar muchísimo el botón de like Y este vídeo tiene que llegar a 5.500 likes ¿Por qué? Porque os traigo la máquina definitiva de hacer diamantes Si, habéis escuchado bien Así que gente, deja un buen like, dale botón de suscribirse Y sigue en mis redes sociales Y una vez dicho esto, dentro vídeo El primer truco que tenemos en el día de hoy es este que estáis viendo en pantalla En Minecraft Bedrock Vale, coloca ahí dos bloques de nieve Coloca trocitos de nieve ahí ¿Cómo? Coloca las banderas Y tiene como X-Ray realmente Y si te pones la poción de visión nocturna LOL Trucazo Es lo típico que yo creo que sí que va a funcionar Que esto es verdad que ocurre en Minecraft Bedrock En Minecraft Java no funciona Pero yo creo que en Minecraft Bedrock funciona casi seguro Porque es que es lo típico que dice No funciona y después funciona, ¿sabéis? Así que vamos a probarlo Y a ver si es verdad o mentira Bueno gente, ya estamos dentro de Minecraft Y vamos a probar si esto es verdad o mentira A ver, vamos a colocar aquí estos dos bloques Y aquí estos dos bloques Ahora ponemos aquí la nieve Y atención 3, 2, 1 Let's go Eh, oye, oye, oye Esto no funciona Esto yo no veo que funcione, ¿eh? A ver si es que esto ya no funciona Yo antes sí que funcionaba A ver Vamos a probarlo aquí también Vamos a probarlo A ver Pum, pum Pum, pum Colocamos esto aquí Esto aquí Uy Me he pasado Ahora Pues no funciona, ¿eh? Pues yo no veo que esto funcione La verdad No sé Decidme vosotros Yo creo que no, ¿eh? Pues gente Al parecer que antes sí que funcionaba Pero ya en la última versión de Minecraft Pedro Ya no funciona Así que es totalmente mentira Antes era verdad Pero ahora es mentira Atención Que ahora acaba de apagar las fogatas Vale, a ver ¿Qué es lo que piensas de hacer? Dice que si coges la fogata Con un hacha Con toque de seda Se recogen tal cual Yo creo que esto es mentira, ¿eh? Yo juraría que no Que no lo recoge Y más si está apagado Es que está apagado Es que no tiene sentido Eh Furioso Vamos a probarlo en la 1.17 A ver si esto es verdad o mentira Me da a mí que no A mí me da que no Que esto es mentira realmente Pero Bueno Vamos a confiar Vamos a confiar Confiemos Confiemos Bueno gente Ya estamos en la 1.17.1 Y vamos a probar si esto es verdad O mentira A ver Coloco aquí este Coloco aquí este Y a ver Si tú esto Lo apagas ¿Vale? Me voy a poner en survival Por cierto Me pongo en survival Y lo recojo con esto normal ¿Vale? Pues me da carbón Realmente Me ha dado carbón Así que bueno Vamos a probarlo Encantando El libriño ¿Vale? Así que a ver Voy a coger el libro este Que es toque de seda Ponemos aquí El hacha Y aquí lo tendríamos Así que Vamos a ver Si esto es verdad o mentira Ponemos los dos Tiro este por aquí Para que no No distraiga Y atención Ah Claro Que si lo rompes Estando en creativo Pues pasa lo que pasa Ahora si es el momento Vamos a probarlo gente Me pongo En survival Y A ver Tengo que apagarlo realmente ¿No? Lo apago Apago los dos A ver Apagados estáis Y ahora Uno ¡Oh! Que si que funciona Que si que funciona Si lo coges con el toque de seda Si que funciona En cambio Si lo coges con un hacha Normal y corriente Pues no No funciona Porque fijaos Yo cojo ahora un hacha De nederita es normal Me pongo en supervivencia Incluso con el Con el fuego encendido ¿Eh? Me da arena de arma Y este me da carbón Así que Totalmente Verdad Y ahora tenemos cosas Sobre la nueva snapshot La 1.18 de minecraft Y A ver que nos cuenta Dice que ya estará disponible La 1.18 de minecraft Nuevos biomas ¡Uy! Que guapa Las cuevas Las cuevas son brutales ¿Eh? Las cuevas son brutales Eh Pues vamos a probar Entrar en la 1.18 Nuevo límite de altura Alala Que los bloques de oro Van a ser más comunes Porque hay mucho más Ores Oye Me flipa ¿Eh? Vamos a probar Entrar ahora En la 1.18 En la nueva snapshot Y a ver si esto es verdad o mentira Porque me llama bastante La atención Eh Claro Ahora están las capas negativas Menos 56 Nah La 1.18 es una auténtica Locura Así que ¡Vamos a probarlo! Gente Acabo de encontrar Otra snapshot Más moderna todavía Así que Vamos a probarla Y a ver si es verdad Que están los nuevos biomas esos Yo no tengo ni idea Me pongo directamente en creativo Le doy a crear mundo No he tocado nada más Y vamos a ver si hay distintos cambios En Minecraft A ver cuánto tarda en abrirse Unos momentos después Atención Que ya estamos En la última versión De la snapshot Y vamos a ver si vemos cosas distintas O no vemos cosas distintas A ver Así a simple vista Veo todo bastante Normal Digamos A ver Bajo tierra Eh Bueno Veo Veo distintas cosas Es verdad que no veo Lo que hemos visto antes Pero sí que aprecio Distinto Distintas modificaciones Fijaos estas cuevas Son bastante extrañas Realmente Ala 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 Sí que ha cambiado De hecho Estos son cuevas de agua Realmente Eso antes no existía Y fijaos esta zona Esta zona es enorme Ala Que guapo Lo estoy viendo todo Con visión nocturna Y por eso se ve todo tan clarito Vale Pero fijaos toda esta zona Que guapo tío Me flipa Me flipa que haya cositas nuevas Así en Minecraft Esta nueva Esta nueva versión Va a molar mucho Yo creo eh Va a molar muchísimo A ver que hay por aquí Fijaos 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 Que guapo Que ganas tengo tío Y bueno Esto es simplemente Pequeña diferencia Que he encontrado Simplemente metiéndote Después si buscas una semilla En concreto y tal Pues seguramente Encontremos Distintas Distintas cosas Que lo mismo Son más increíbles Incluso Pero fijaos Fijaos esa cueva Súper grande Realmente O sea Hay como cuevas Redondas Súper enormes Fijaos esta tío Que barbaridad Me mola Me mola Me mola Me mola Cuando se hagan A 1.18 Va a ser una auténtica Locura yo creo eh Porque fijaos Es increíble eh Es increíble Oh Diamante A ver que vosotros Lo estáis viendo aquí De esta manera Pero yo creo que si Esto me pongo A ver Me voy a poner en creativo Me voy a tomar El cubo de leche Y vamos a ver Como lo vemos realmente Seguro que se ve Súper oscuro Pero Ah bueno Claro Se ve súper oscuro Porque no hay nada De luz realmente Lol Esto si ponemos A ver Vamos a ir poniendo Antorchitas Imaginaos hacer Un 100 días De Minecraft En la 1.18 Cuando salga Es espectacular eh Pues gente Fijaos como se ve Simplemente con un poquito De iluminación eh Con un poquito Yo creo que hacer una casa En una zona así Puede ser brutal Estoy en altura Menos 12 Ahora mismo gente Que no me haya dado cuenta Fijaos que estoy en Menos 12 Menos 16 Menos 30 Menos 50 O sea La Bedrock Se encuentra En altura Menos 63 Wow Y ahora para arriba Puedes subir Muchísimo más Lol Increíble gente Increíble Totalmente Verdad Os acordáis que hace un tiempo Puse este TikTok El cual no era capaz De hacer Pues que resulta Que hay dos direcciones En las cuales No puedes hacer La estructura Que está haciendo Este chaval Así que Como ya he aprendido Por qué no me funcionaba A mí He decidido Traerlo de vuelta Así que gente Vamos al lío Porque ya He conseguido Saber cuál era el fallo Y fijaos Lo rápido Que va la vagoneta Es una auténtica Barbaridad Así que No quería dejaros Con la cara Así que Vamos a probarlo Bueno gente Ya estamos En la 1 17.1 Y atención gente Que tenemos aquí Las vagonetas Y diréis Jesús Has conseguido hacer esto Porque anteriormente No sé si acordáis Que imaginaos Lo voy a separar Esa dirección Se hace así ¿Vale? Pues a mí Se me juntaba Todo el rato Así Y yo decía ¿Por qué no se me junta? Y es que hay Dos direcciones Por ejemplo A ver Le voy a dar aquí al F3 Dame un segundito Esta dirección ¿Cuál era? Esto era Esto es norte Y esto es Vale Pues hacia norte Precisamente No se puede Pero en cambio Si lo hacéis para allá Sí que os deja Rompéis Fijaos Hacéis aquí el circulito Y os deja Pero por ejemplo Para norte Y creo que la otra Que no te deja No sé si es en esa dirección A ver En otra Hacia atrás Creo que no te dejaba A ver Sí Fijaos que tampoco me deja O sea No te deja Ni hacia norte Ni hacia A ver ¿Dónde está la de esta? Que se me olvida siempre Es a ver Hacia oeste Ni norte Ni oeste Te deja hacia sur Y este Así que bueno Ya lo sabéis Y bueno Vamos a probarlo ¿No? A ver Le voy a dar primero a este Vagonetilla Corre 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 Atención Pues se me ha quedado paradito Creo que es porque Necesita más velocidad De inicio ¿Sabéis? O sea Lo mismo Esto Si pillamos un poquito Bueno Voy a pillar aquí Esto por ejemplo Vale A ver Voy a poner Unos cuantos bloques Más solamente Y ya está ¿Vale? Ahora sí Vale Atención Pongo aquí Un bloque Y aquí otro bloque Que este siempre activo Vale Coloco aquí Vagoneta Coloco aquí Vagoneta Empujo Para delante Empujo Para delante Este antes Mira, mira, mira Mira que velocidad Lleva Pero es verdad Que se acaba Como quedando Parado Realmente O sea Es verdad Que va mucho Más rápido Fijaos Me voy a montar Mira Bueno A ver Si voy montado Es verdad Que no se para Y que voy rapidísimo La verdad Las cosas como son Pero bueno De vez en cuando Pones un rail Y ya estaría ¿Sabes? Es la leche Porque fijaos En este La velocidad que llevamos No está mal ¿Vale? No está mal Nos quedamos un poco sordos Pero no está mal En cambio En este Llevas una velocidad De locos Fijaos Increíble Totalmente verdad Gente Ya sabéis la curiosidad Por qué me falló a mí Y era porque No podía hacerlo En dos direcciones Así que Aseguraos De hacerlo En la dirección correcta Pero que básicamente Que se hace así Hacéis un círculo Colocáis Y colocáis aquí Después ¿Queréis hacer el siguiente? Pues rompéis ese Y Pum Ahí lo tenéis Ya lo tendréis hecho Así que gente Totalmente Verdad Y aquí tenemos Una máquina Para generar Diamantes A ver Coloca tolva Coloca ahí Distintas cosas Dos diamantes Vale No parece muy difícil Por ahora hacer Se me está complicando Un poco la memoria Vale Observadores Diamantes Correcto Escaleras Ostras Ya lo estoy pasando Un poquito mal Vale Coloca ahí esto Coloca ahí eso Coloca ahí otro Otro Otra tolva ¡Hala! ¡Qué guapo! Da diamantes Y experiencia Nah, esto es falso Esto es falso Esto es falso Seguro que esto Es más falso Más falso imposible Vamos a probarlo Igualmente Porque lo mismo Nos llevamos una sorpresa Pero yo creo que no Igualmente vamos a probarlo En la última versión De Minecraft Bueno gente Pues aquí tenemos La máquina definitiva De crear diamante Ya la tengo terminada Y solamente tengo que activar Las palanquitas Igualmente Otra cosa que tengo que hacer Es colocar Reston Es que No conseguí hacerlo bien Y me petaba la cabeza Pero bueno Colocamos esto y esto Y atención Bajamos la primera palanca Y ahora Increíble Increíble Pero Pero Obviamente Es mentira Porque realmente Hay un bloque De comando Con el siguiente comando El cual hace Que funcione A la perfección Así que gente Ya sabéis Esto es totalmente Mentira No existe El generador Este de diamante A pesar de que Cantidad de experiencia Que da esto Es una barbaridad Voy a pararlo Porque literal Me está petando Me está petando El server Me peta el server Stop 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 Lo conseguí Gente Lo conseguí Pues gente Totalmente Mentira No funciona Es un bloque De comandos Pero bueno Ya lo sabéis Así que Que no os engañen Reventad el botón de like Se suscribió Pasad por los canales De mis compañeros Que no he dicho esto Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós